Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con una nueva guía, espero que os rente, pero antes de seguir deciros que en la descripción de este vídeo tenéis toda la información de mi canal, mi canal de Twitch, mis redes sociales, mis grupos de WhatsApp, tanto The West, The Land y The Last, tenéis mi Discord, etc, etc, vale, tenéis toda la información de mi canal, también tenéis como funciona el tema del sorteo de RPs, vale, y os aconsejaría que os suscribierais y activaseis la campanita para recibir notificaciones de cuando hago directo o subo un vídeo, que es cuando también comento el tema de RPs, uy, le da al micro, también deciros que muchísimas gracias por el apoyo que recibo con el tema de los likes y los comentarios, agradece de corazón, y compartir el vídeo a vuestros colegas si creéis que este vídeo le puede rentar, así que nada chicos, un placer, y vamos a comenzar, hostias, ya está justo, ay chavales, ay, os habéis confiado demasiado, vale, vamos a ir con esta runas con zona, vale, invocar a Eri, banda de mana para el tema de recuperación de mana, invocar a Eri, para de escuditos y a la par jugar un poco agresivo con el tema de las Qs, transcendencia por el tema de la velocidad de habilidades, cuanto antes las tengamos mejor, se avecina a tormenta, cuanto amadure la partida más daño hacemos, luego valor, revitalizar y condicionamiento, condicionamiento para aguantar y revitalizar para que los escudos del W y las juraciones del W, pues, sean más efectivas, aún así con esta, sí, 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 va a ir con esto más que nada más, viendo el equipo que tienen, tienen dos, dos veces, que era Queen Top, me imagino, no, ganen Top, Diana Mid, Pyke Support, ¿qué? Ah, Queen Jungla, ah, es Queen Jungla, vamos a ir con dos de armadura, son todo ADS, quitando a Diana, y vamos a ir con prender, eh, ya, sí, las veo bien, es que estaba pensando en intentar jugar a pokeo con el piro láser, pero no, vamos con se avecina a tormenta, es arte guapo, ¿qué pasa, gente? a ver, aquí estamos con Zona Support, con la skin de Pie Ops, o Pie Pops, o como coño, si crees que es fea de cojones, me la he pillado más que nada porque me salió de un crafteo de estos, y no sé qué, tengo muchas esencias de estas naranjas, y me la suda, pero es fea de cojones, no se puede cambiar, en plan, no se le puede poner más pelo, a ver, es que tiene dos formas, pero no se le puede cambiar, qué mierda, yo creí que sí, será cuando suba el nivel, digo, a ver si con el control 5 se cambia y sin caer el de la al 6, pues vaya mierda, pues nada, voy con, joder, la skin la verdad es que es fea de cojones, a ver, los básicos tengo entendido que sonan bonitos y tal, pero vamos por la más, joder, que es feísima, tío, es que encima no tiene brazos, es que está embutida en un este metal, joder, qué fea es la skin, tío, a ver, no sé, a lo mejor el tío de habilidades y tal, pues está bien, pero hostia, puta, es fea, tío, la skin, hostias, a esto mola, es lo único que mola, corazón, con los bracitos mecánicos, pero vamos, puta mierda, eh, bueno, vamos a ver qué tal, os comento, vale, eh, vale, buenísima, prima sangre, joder, la gente siempre se la come, tío, madre mía, tras usar tres habilidades, pues el siguiente ataque básico hace un efecto adicional dependiendo de la última habilidad tirada, vale, vamos a empezar con la Q, para el pokeo, con la Q, pues tiene todo hasta alcance, la tiras y das a dos objetivos, prioriza en campeones, con esto ocurre si pones un escudo y con la E, pues te mueves a toda velocidad y tanto tú como tus aliados, se suele maximizar la Q y la W, y nada, vamos a ver los básicos de zona, a ver si le puedo dar un más chiquillo, vale, oh, la Q mola, oye, el efecto de la Q está guay, not fucking bad, aún así debajo de la barra de maná tenéis lo de las acumulaciones de la pasiva, y bueno, con las tres acumulaciones, pues a ver qué tal, y cuidado porque es un PAI, porque en cuanto me pille PAI que estoy jodido, siendo zona, pero para eso está la Q, vas pokeando poco a poco y ya está, te acercas a más o menos a la E y te das una Q, si hago una habilidad, el siguiente básico es potenciado, hace más daño eso, vale, aquí tiene que fallar el minion, ah, eso sí, sí, con la Q, con el básico potenciado de la Q hace más daño, con el de la W haces que el objetivo haga menos daño, y con la E ralentizas al objetivo, vale, me gustaría hacer el de la Q, para meterme el burst, vale, ya está, fallo, gilipollas, vale, intentad dar siempre que podáis algún que otro básico para ganar oro, más que nada, vale, por el tema del item de support, evidentemente con cuidado, siempre os adelantáis, vale, ahora, por ejemplo, oh, ves, ahí me ha pillado, vale, tiro la W, va, hago flash, vale, ha estado rápido ahí, el heal de Kidlin, bueno, podría haber salido, pero, vale, bien, va a pokear un poquito, eh, cuando pokeáis, vale, si os pidís el agro de los minion, pues os metís en hierbas y así lo perdéis, oh, hostias, le robé el minion, si queréis, eso me pasa por comentar, joder, el puto pay, como se regenera el cabrón, con la W, sus muertos, se regenera más de vida, eso sí, lo bueno es que gasto tanto uno como otro, vale, tenemos a rengar ahí, vale, intentar siempre meter un básico Q básico o Q básico directamente, aprovecha ahí, aprovecha, ay Dios, el rengar, no iba a ganar que a rengar, tío, era free kill, tío, pero free puta kill, tío, no sé, he visto a rengar y he dicho, me mete a full, he baiteado de puta madre y no ha venido a rengar, pues nada, era free kill, tío, pero bueno, está bien, NP, no, oh, venga, tío, tú muerto, loco, joder, así hace bien el combo rengar, porque si rengar sale de hierbas y rápidamente hace el flash, hace el salto del seto, vale, hay que tener cuidado con Queen, es Queen jungla, voy a guardar, va, Queen está en mid, ok, que pena, tío, la piba, se ha escapado de vida, a ver si nos podemos quedar alguna pieza, no, la pike, sí, hasta mañana, mañana me das, no, y mañana, vale, Queen sigue en mid, por lo que veo, que sea el jungla, así que, tienes que estar ahí, mirar mucho mínima, vale, chavales, nada, vámonos, pérdida de tiempo, se queda esta, a ver, yo diría de pokear, de pokear, de vaciar, que digo, bueno, pues pulsamos, pero no, vamos, es que nos tenemos heridos, yo no sé por qué se ha quedado, es pérdida de tiempo, pero bueno, si me dices que pone una placa, vale, pero es que nos hemos rotado la placa al final, así que es, pérdida de tiempo, la llevo a pusear y venga, vale, vale, me voy a pillar la lágrima, vale, para el tema del pokeo, voy a pokear mucho, voy a intentar pokear mucho, en cuanto al ítem, sinceramente estoy por pillarme mi mandato imperial, porque, a ver, con zona yo os aconsejo el otro ítem, vale, está bastante más roto, uy, como molala, con la skin, está todo chuli, pero la skin sigue siendo fea de cojones, que mírala, tío, que es fea de cojones, no sé, a ver, no sé, y eso que estoy informática, a ver, es que no me gusta, tío, no sé, es que no le veo así el gusto, no sé, hará referencia a alguna peli o algo, pero ni puta idea, pasa un poco mierda, ¿qué opináis vosotros en el directo? Dejadme en los comentarios, en el chat del directo, ¿qué opináis sobre esta skin? Si os está gustando o no, si os gastaríais, porque esa encima es legendaria, ¿no? Se dice, creo que, no sé, es épica de estas, coño, es rojita, coño, de estas que cuestan un huevo, así que vamos, es también la skin, ¿eh? vas a intentar darle al minion, para que la hit, bueno, la hité yo, ahí está, no maximizamos la Q, ¿vale? La skin, que es una skin muy fea, la skin es rara, pero como que va mejorando, jajajaja, a ver, sé que luego la skin esta, creo que le sale pelo, en plan, es como que rompe el este, yo no sé si es al subir al nivel 6, no sé que cuándo coño es, la verdad, no sé si es dándole alguna tecla, porque yo le he dado, y no, no ha hecho nada, toma, Q básico, eso es como que se suele hacer, ¿vale? Más que nada por el tema del ítem de support, para ganar el tema del oro, y esas vainas, tu, 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 y siempre contra un país detrás de los minions, pues es, pues no sé cuándo coño se lee, es que sé que con esta skin, es que al control 5, no, no cambia de forma, toma burst, toma, hago un básico así de gratis, está bien, otro para ti, venga, y ahora a guardear, que cuidado que puede venir esta, tengo 7 segundos, la queen va volando, cuidado, lo sé, sé que va volando, Queen jungla, sinceramente a mí me gusta bastante, es muy divertida, no es un jungla, de la hostia, no os lo aconsejo, pero es divertida, si queréis subir la maestría 7 a Queen y tal, es fácil, si, es más fácil jugarla en jungla, para sacar la maestría 7, que en top, porque como nunca se juega, y aún así, se puede llegar a ganar partidas con Queen jungla, tu, 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 ahora lo que tenemos que hacer es, este video es para YouTube, hombre, evidentemente, tío, esto es un gameplay guía, tío, podéis combinarla junto con la cuba, si veis que no llegáis al objetivo, pues, ves como ahora, toma, vale, bien, es cuando tengo la ulti, ves, 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 mira, se le soltó el cabello, mira, mira, qué bonita, mira, 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 mejor ahora mola más, la skin, espérate, a ver, los efectos siguen siendo iguales, no, a ver, la E, no está mal, vale, la ulti lo que hace es stunear a todos los objetivos que estén dentro de este rango, vale, yo me suelo quitarle marcas, me es mucho más cómodo, pelea, vale, no, no voy, dios, toma, ostión, me va pipe, hasta luego, loco, va, plaquita, nice, ok, ulti up, puedo hacer flash ulti y hacérsela, pero claro, mi equipo tiene que estar atento, si no, pero siendo un pipe que se escapa, y una caixa que tiene la ulti, no me convence del todo, va, paix, hasta luego, se lo hago siempre, tío, siempre cae, macho, que no, ahora sí, ahora sí puedo entrar, toma, hostia, toma básico, y toma, abejita, para con zona es eso, vale, hostia, por la skin ahora mola más, ¿no? ¿Qué opináis ahora de la skin? En plan con el cabello y suelto, todo guay, hostias, ahí se la he hecho bastante, he hecho el flash y, sacada de rabo, tío, las cosas como son, sacada de rabo, iba a tirar la ulti antes, pero he dicho, voy a intentar dar con la ulti a más personas, y he hecho pues flash ulti, nice, joder, oye, hostia, el baqueo, mola mazo, ¿no? Ahora destruye la máquina, y ahora, mira los drones, tío, ¿no? Qué guapo, eso mola, eso mola, me ha molado, voy a ir comandando imperial 100%, no va mala partida, estoy jugando muy agresivo, cosa que se agradece, sinceramente, pues si vais con zonas, aconsejo pillaros este ítem, ¿vale? Renovación piedra lunar, esto es más para jugar defensivo, porque curas a los aliados un poco más y demás, sinceramente, prefiero mandato imperial, porque lo que haces es, casi con todos los support que poké, si vas bien, si eres buen pocador, y vas bien en la partida, medianamente, se suele pillar el otro, ¿vale? El mandato imperial, ¿por qué? Porque es que es la puta hostia, el mandato imperial, digamos, que marcas el objetivo, y los aliados le hacen mucho más daño, y es que se nota un daño, se nota un huevazo, me gusta mucho con zonas, además, el mandato imperial, sí que es verdad que me suelo pillar el otro, pero claro, cuando rank, en plan, en serious business, y si no voy bien en bot, claro, pero voy bien, así que no me da por culo, vale, joder, el pike este no pilla a nadie, la lágrima, 162 cargas, nice, me gusta, ah, le quito un minión sin querer, shit, cuidado porque ahora, Queen lo más seguro es que baje a full, va a 3-0, tío, qué cojones, tío, quién coño está frenando tanto, le doy velocidad, Queen, aquí el link encima, toma, toma, intentad siempre que podéis dar algún básico, con cuidado evidentemente, pero, se intenta, se intenta, hay que hacerlo, hay que hacerlo, ah, pringao, te veo, va, no, no, tiene pink, no, no, no puedo ahora, quería guardear esas hierbas, por si viene la Queen, pero, valdría que esta, valdría que hay que hacérselo, no, han visto a rengar, pero vamos, que no me pillas, Spike, tío, es lo bueno, es, tiene muchísima más movilidad, del champ, como tal, voy para allá, no tenía que retirar la ult, pero ha sido más que nada, para salvar a Kata, pero no tenía que la tiró, pues nada, nada, da igual que me pille ahí, total, ¿dónde va el Malphite, tú, Lon, what the fuck, pero Malphite, tío, qué cojones, tío, qué cojones, ¿dónde ha ido el Malphite? Bah, tío, la otra, anda, ole sus huevos, tú, focus, Diana, vale, nice, ok, nos ponemos, ya sois que con el W, intentar siempre, dar el buff a los, vale, nice, good job, good job, good job, sale bien, salió bastante worth, y ahora ya que antes de baquear, vamos a aprovechar, curamos hasta un huevo, y guardeamos esta zona, vale, vale, 1-0-4, va bien la cosa, va bien, not fucking bad, not fucking bad, vale, nos pillamos, hasta luego, un saludo a Rodolfo, coño, su puta madre, vamos a correr, retirada, vale, ralentizo con la E, como tengo el básico maximizado de la pasiva, y la última habilidad que tire, es la E, ralentiza, ese básico, no tengo más nada, tío, si no, le hacíamos algo, pero es que no tengo más nada, na, a base, cuidado con la Diana, está, y iba 1, bueno, ahora va 1-4, iba 1-3, si habéis visto el boost que nos ha metido, ¿no? Cuidado con Diana, chavales, cuidadito, me gustaría pillarme las botas, sinceramente, ya que voy bien en la partida, y yo creo que lo estoy haciendo relativamente bien, voy a ir un poco más bestia, porque este ítem, por ejemplo, está bien, pero, al curar, otorgar un escudo a un aliado, la W, ambos obtener velocidad de movimiento tal, y poder de habilidad, cosa que, coño, beneficia bastante, así que lo más suerte es que me pille este, porque el incensario es para dar velocidad de ataque, pero con Caitlyn, a ver, no estamos por el tema pasiva, pero Tombo se aprovecha tanto, así que me voy a pillar el bastón de aguas de primas, y luego ya si eso, el incensario, ya veré a ver qué hago, porque también da AP, cosa muy interesante, vale, nice, está bien así, me encanta la zona, la verdad es que siempre, ay, le robo el minion sin querer, sorry, siempre me ha gustado zona como champ, la verdad, siempre me ha parecido un champ muy roto, ah, por cierto, algo que no he hecho, y se me ha olvidado, cuando completé la misión de support, de poner wards, mejorados al entero del oráculo, el wardcito amarillo este, cosa que yo no he hecho, porque soy gilipollas, pero se suele hacer, ¿verdad? Toma, marcada, eso sí, la puta es que tiene esto con un básico, lo de marcar, ver las salidas que ralentizan, hostias, ya está justo, ay, chavales, ay, os habéis confiado demasiado, que no me lo hacéis, hijos de puta, no me lo hacéis, el mandato de la puta es que, a ver, no renta mucho, porque tiene que ralentizar, pero bueno, si usas bien la E, me hace una tontería, pero oye, se aprovecha corazón, tuturuturu, por eso, por seguirme en aquí, ah, por cierto, en los básicos potenciados, también sirve contra las torretas, así que, ahí vamos a pushar esto, vale, he quitado minions, sorry, cosas que pasan, cosas de la vida, la vida dura, el lo peor, vale, vamos a vaquear, yo siempre os aconsejo guardear ahí, porque total, vais a volver y vais a tener las tres cargas, otra vez, así que, bueno, voy a pillar estas potas, para tener más velocidad, para tener las habilidades antes, más a piano, ahora esto, tuturuturu, tuturuturu, la puta edad es lo que os he dicho, vale, mandato imperial, la habilidad que ralentiza, me moviliza a un campeón, por ejemplo, la R, marca los objetivos, o el básico de la E, potenciada, también marca los objetivos, por eso mismo, hay que jugar muy bien ahora, con el tema del básico de la E, con los tres, con la pasiva, vamos, ahora por ejemplo, tengo el básico de la E, vamos, gracias por el raid, es un abrazo, a ver, me gustaría ir a mid, vamos a hacernos esto, ya que estamos, what, hostia, esto, si que no me lo esperaba, vale, ahora, no, que putada, joder tío, si es que están todos muy fedeados, tío, mi equipo ha fedeados como unos cabrones, tío, han fedeados demasiado, tío, el equipo, va 4-0 la puta win, tío, pero, que me estás contando, tío, que me estás contando, hostias, nada, aquí no me puedo quedar, estoy solo además, vendemos torre, hay equipo, 2-0-5 que voy, para no, fuck, no sé si ir full AP, fuera de coñas, me dan ganas de ir full AP, en plan, intentar cargilar allá, a lo puto bestia, lento el oráculo, y guardia de control, no me llega porque me pille, bueno, el amuleto, van a ir ahora todas a por malfait, va, pues el drink es el de, el drink de retis, vale, ahora el heraldo, ellos van a ir al heraldo, ok, tenemos que romper, mid tío, vamos a intentar romper, la de, la de mid, vas a pulsar esta mierda, uy, le robé el minion, ups, joder, la queen chaval, está fit, aquí tiene un ward, vale, le ayudamos a pulsar un poquito aquí a, a Kata, y a ver si podemos romper, eso sí, claro porque, no tenemos visión de nadie, así que, lo más seguro es que vengan todos a mid, o a, a boda por Kittlin, que está sola, Kittlin tendría que tener mucho cuidado ahí, hasta luego, venga, vale, Kittlin está reculando, perfecto, no hay que usar la ulti aún, vale, perfecto, han gastado, vale, STP de mierda, quien coño, ay dios, Malphite tío, ay STP loco, oh my god, había salido super ward, porque le habíamos gastado un smite a ellos, un smite, un TP a ellos, y encima un, un flashito a la hostia, pero, había salido ward, pero una NP, ah, por cierto, el aura de la Q, que no lo dije, digamos que el siguiente básico del aliado, pues hace más dañito, y esas vainas, hasta ahora, tu vida carecía de valor, vamos ahí, loco, esa suscripción, niño, belleza, fantástico, excelente canal, ayuda mucho a entender el macro, me alegra leer esa tía, bueno, escucharlo, más bien, muchas gracias, cero calls, un abrazo muy grande, y gracias por suscribirte, ahora te apunto en, en el sorteito de ARP, hay prueba, el farm este tío, es farm de gratis, ay coño, me quedé un mini otra vez, cosas que pasan chicos, cosas que pasan, aquí hay consenso de que ten cuidado, porque si te metes muy de una, tú sola, te revientan el puto orto, pero es que sé que va a haber pelea, aquí en bot, nada, ponemos ir todos juntos, joder, coño, se me está yendo el click, que flipa, hostias, pelea, 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 es que no, pastonear a Garen, paso, es un desperdicio, estoy, estoy esperando a que se meta Queen, o algo así, y pillar a varios a la vez, pero no, no es el caso, veo que no, ves, por eso lo de la lágrima, no es ninguna, no es mala idea, me he recuperado una de vida, una de vida, una de mana, yo no dejo de tirar habilidades, pero, ahora, ay, se puso detrás la Diana, aquí, hija de puta, estuvo rápido ahí, estuvo rápido ahí, vale, bien, tengo flash, puedo hacer el combito, bueno, este tanque anda full, pero, vale, mandato imperial OP, tío, le he metido ahí el ralentizado, de la E, y joder, le hemos hecho un burst, de la hostia, vale, tengo la Cuba, el Q básico, puedo meterle el, no, no, ya no, da igual, vamos a tirar esto mejor, aún no me ha matado hostia, jajaja, nice, jajaja, vaya retirada, antes de irnos, intento tirar el, el este, la lente del oráculo, vale, por si hay wards, como mola el vacío de cata, tío, con el dragón ese, mola que flipa, corazón, vale, a ver que tal, sigamos, da por si irme, segura Andrés, y Rodolfo, gracias chicos, un saludo a Secron, un saludo a Marcelo, que puta, la última zona que tiré, estaba muy bien, lo único que Diana se me puso detrás, hija de puta, si no habrías tuneado a dos, pero es lo que os dije, vale, prefiero tunear a Diana, o a Queen, porque los demás, no sé ningún problema, y Kaisa, está la mierda más profunda, Kaisa no sé ningún problema, vale, joder, la cago a Kili, shit, a tirar habilidades de continuo, voy a guardar aquí, vale, el Drick sale ya, leí velocidad de movimiento, la E, la verdad es que es la hostia, la E de zona, eh, ay, que zorra, como corre la puta Queen, tío, hija de puta, me gustaría dar el básico ahora, porque tengo la E potenciada, le meto el mandato, el mandato imperial, dice que se metiera, pero, a ver si el equipo no aprovecha, olvídate, vale, buena, uff, vale, por eso, amigos, las obras de zona, son la puta hostia, vale, ves, ala, me lleve la kill, porque me salen los huevos, jajaja, vámonos, yeee, 4-0-11, na, 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 vale, buenísima, vamos a puxar esta full, vamos a ver velocidad de movimiento, para llegar antes a la torre, vale, después de romper esa torre, la tier 2, os aconsejo guardear aquí, vale, es muy buen sitio para guardear, ¿por qué? porque así sabéis hacia dónde va el equipo, hacia la izquierda, derecha, uuuh, se va a meter, me ha jodido el back, que puto, nada, hasta luego, loco, nada, sangre fría, chicos, sangre fría, uy, se me fue, quería darlo hacia el otro lado, ups, yo no me habría metido ahí, creo que la mato, vale, uf, hostia, puta, loco, ma, oh, no, el silencio, el puto silencio de Garen, tu puta madre Garen, tu puta madre Garen, tu puta madre Garen, de no ser por ese puto silencio, le habría tirado una ulti de puta madre, habría dado a Diana y a Garen, pa, esto, y el puto silencio, no me voy a jodarlo a la R, ya me ha matado una vez, ya soy el puto no, de mierda, rap por mi, please, vale, a ver, vamos a por el arcángel, tengo la lágrima, y vamos a ir agresivos, así que vamos a por el arcángel ahí, a hacer más daños, no sé, me hace ilusión, quiero hacer más daño, a ver, pensad que cuanto más AP, también, a ver, más daño hacéis, pero también más corréis, con el tema de la E, por ejemplo, y mayor es el basicazo de la pasiva, porque escala con AP, así que, y luego, bueno, que coño, más escudo, y esas vainas, ya tú sabes, y más efecto con cualquier básico, porque todo escala por AP, con zona, así que, este build, yo nada suelo aconsejar, pero vamos, si vas bien a partida con zona y tal, y te estás sacando un poquito así, lo que viene a ser en la polla, y esas vainas, pues, un saludo Z, me alegra leer eso, tío, esta piba está muerta, está muerta, está muerta, boom, mía, sorry, tío, vale, no es bueno quitar kills, ¿vale? siendo support, pero es que es divertido, pero bueno, sí, sí, esto es de hijo de puta, ¿cómo sabía que se iba a meter, macho, joder, tenía que haber actuado antes, vamos a mirar si tienen wards, cosa que es muy importante, ir solo con zona, no lo aconsejo, vale, pero bueno, guardeamos zonas así, buenas, este ward primordial, como os dije antes, vale, hostia, lagazo, 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 madre tú, se me ha quedado el ol para ahí, hostia, toma lag, lag del rico, tío, vale, va a ir a por Kidlin, otro lag, joder, macho, mandate imperial, venga, toma burst, va, voy a tirar a la última, porque no me fío, vale, no vaya a ser que maté a Kidlin y paso, encima es doble kill, otro lagazo, no sé por qué me está pasando esto, qué putada, es que ves, no dejas de, luego, gracias a la lágrima, no dejas de poner cosas y mierdas, y al fin, mira, me queda la kill, sin querer, la verdad es que quería solo apoyar, pero bueno, al final me queda la kill, NP, Kidlin, ahí sola no, intentar siempre meterle la aura a los aliados, muchas veces te tienes que acercar a los aliados, si no, no se lo das, hay mucha gente que a lo mejor te tira la ahí y se va, aquí tienes que acercarte a Kidlin para darle la mejora, ya está allí, nice, good job, 10-1, madre tú, madre loco, lol, si, este es un GG yo creo ya en toda regla, esto ya es GG, qué pena tío, me quería terminar el ítem tío, de AP, pero bueno, está bien así, not fucking bad, tenemos 263 de AP, antes teníamos 269, toma el lagazo que me acaba de entrar otra vez, me cago en el puto lag, tiene el mandato imperial, ahora le quitamos más, ah, qué mierda, joder, qué movimiento más raro ha tirado la, la puta queen, no por nada, no por joder, pero ha hecho un ruido, un movimiento muy raro, hostias, hostias, el Garen ese ahí la fue la por mí para, hostias, padre que, se va mucho la cámara porque cambió la velocidad al ratón, vale, sorry, bueno, pues nada, aquí está el gameplay, así que ya sabéis chicos, like, dejadme un comentario y, chao.